¿Qué es el texto con propósito académico? Todos hemos escrito diferentes tipos de texto con diferentes tipos de propósito. Están los textos con propósito académico, lo que les decía, una reseña, un resumen, un artículo, un texto para un debate. Estos textos tienen un propósito claro y es una exposición de unas ideas, unos argumentos para la socialización y el debate públicos. Sin embargo, hay otras formas de escritura que son igualmente importantes y voy a hablarles de dos de ellas que yo creo que pueden ser muy importantes para el desarrollo de ustedes como escritores en un contexto de educación para la vida. El primero de ellos que está obviamente estigmatizado como un texto de intimidad y secreto e incluso se ha estigmatizado como un texto del ámbito de lo femenino y es el diario, el diario íntimo. El diario no solo es un mecanismo para consignar los acontecimientos que ocurren en el tiempo por día, día por día, sino que también ha sido un formato extendido en la escritura de diverso tipo. Está la escritura de campo, en los procesos de investigación, cuando ustedes hacen salidas, viajes, es muy útil llevar un diario. Está también los diarios de producción en donde, y esto se ha ocurrido en la escritura desde la época de Mesopotamia, 5.000 años atrás o más, que es la escritura de producción, cuánto gastamos, cuánto tenemos, llevar un diario que nos permite saber cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos gastando. Eso también es un diario. Y también el diario de reflexión, el diario personal. Cuando estamos en contextos de crisis, cuando suceden cosas que nos sobrepasan en el acontecimiento global, es importante que también consignemos en forma de diario qué nos está ocurriendo en relación con esos acontecimientos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería de ese periodo tan terrible de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución al pueblo judío sin los diarios de Anna Frank? Que es un texto que les recomiendo especialmente. Gracias a ese diario que lo escribió una niña en medio de ese conflicto, el ser humano pudo adentrarse y comprender hasta dónde fue capaz de llegar la sed de destrucción y de violencia. Asimismo, los diarios íntimos permiten tener un reflejo de lo que somos y lo que vamos siendo. Y ejemplos de diarios en la historia de la literatura también son muy, muy, muy amplios. Pero les dejo ese de Anna Frank. Y el segundo, ya para terminar, las cartas. Yo particularmente quiero contarles que aprendí la escritura con propósito, no la escritura de la ABC y de la plana, la escritura con propósito, porque mi mamá, que fue profesora, profesora, digamos, de toda la vida, que le debo mucho, me dijo, ¿por qué no le escribes una carta a tu futbolista favorito? Y mi futbolista favorito era Lothar Mateus, el número 8 en su camiseta. Y siguiendo el consejo de la mamá, le escribí una carta más o menos extensa que ella me dijo que se la había hecho llegar. Estos son como la existencia de Papá Noel y otros mitos de la infancia, pero también existen las cartas a Papá Noel. Pero esta carta a Lothar Mateus, ella la guardó y luego me la mostró cuando ya tenía como 20 y 22 años. Y en esa carta me di cuenta que yo, a través de ese ejercicio de escribirle a otro lejano, había descubierto cosas sobre mí mismo y sobre mis formas de comunicarme con el mundo. Entonces les recomiendo tanto a los estudiantes, y si me están escuchando algunos profesores, estimulen la escritura de cartas. Las cartas son vehículos que nos permiten llegar al otro. Llamémoslo correo electrónico, llamémoslo tweet, llamémoslo mensaje, pero la comunicación epistolar nos permite acercarnos a otro que está lejos con un propósito y una intención comunicativa. Y pongo como ejemplo para la lectura de todos ustedes una breve carta que es ¿Por qué la guerra? Son unas cartas que se compartieron Sigmund Freud, psicólogo, psicoanalista, austriaco, y Albert Einstein, físico alemán, premio Nobel de física. Los dos se compartieron cartas haciéndose la pregunta de ¿Por qué la guerra? Y es algo que nosotros nos podemos preguntar en nuestros territorios. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué resolvimos los problemas de esa manera? Y la escritura, la escritura de cartas, la escritura epistolar, nos puede ayudar a resolver esos enigmas de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!